Rolly Serrano se vio envuelto en un grave accidente el pasado domingo en la Ruta 9, en las cercanías de Varadero. Este incidente le causó traumatismos en el cráneo y el tórax, lo que lo llevó a ser internado en terapia intensiva. Tras dos días bajo cuidados intensivos, fue trasladado al Centro IMAG de Capital Federal, donde, aunque se encuentra estable, su estado es crítico y requiere asistencia respiratoria. En medio de su batalla por recuperarse, ha salido a la luz un fragmento de una entrevista que concedió a la conductora Ornella Flench para el programa Emprendí 2 de Ciudad Magazine. En ella, compartió sus reflexiones sobre la vida y la muerte, alimentadas por una experiencia previa de operación quirúrgica. Ese temor de no saber si te vas a despertar, el miedo a quedar ahí, expresó Serrano. Después, cuando salís hay un tiempo de reflexión, de pensar en mejorar tu vida, de modificar todo lo que no está bueno en vos, las malas actitudes. El representante de Serrano, Jorge Gómez, proporcionó información sobre el estado de salud del actor después del accidente. Aunque su condición es delicada, se mantiene estable. Los médicos están llevando a cabo pruebas y estudios para evaluar los traumatismos sufridos durante el incidente. En declaraciones a Telefe Noticias, Gómez mencionó, ahora en el Instituto Médico de Alta Complejidad y MAC le realizarán una tomografía computada y todos los estudios para sacarlo adelante. No pude hablar con él porque estaba dormido por todos los medicamentos. Respecto a las posibles causas del choque, Gómez planteó la hipótesis de que el sobrepeso pudo haber influido en el accidente. Cuando estás manejando, te dormís por uno o dos segundos. Insisto, no hablé con él pero creo que fue eso. Él necesita ayuda por su sobrepeso y el tabaquismo. En conclusión, el accidente de Rolly Serrano ha dejado al actor en una situación crítica, pero su fuerza y resiliencia se manifiestan en sus reflexiones sobre la vida y la muerte. Este episodio también plantea la importancia de abordar la salud física y mental, así como la necesidad de conciencia sobre los riesgos asociados con el sobrepeso y el tabaquismo.